buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de fitman power este vídeo va a ser interesante para los deportistas tanto de fuerza como de resistencia de velocidad o de cualquier otra cualidad como si no has visto una gota de sudor en tu vida porque os voy a enseñar cómo controlar vuestra salud vuestro estrés y mejorar el rendimiento mediante la variabilidad de la frecuencia cardíaca así que sin más preámbulos dentro vídeo a ver manico otra vez estás con las palabricas que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es cuando nos medimos la frecuencia cardíaca obtenemos el número de latidos que da nuestro corazón a lo largo de un minuto y podemos pensar que este es un valor constante y que entre cada latido pasa el mismo tiempo sin embargo suelen existir variaciones en el tiempo que pasa entre un latido y otro la medida de estas variaciones es lo que se conoce como variabilidad de la frecuencia cardíaca o hrv por sus siglas en inglés heart rate variability concretamente para conocer la variabilidad de la frecuencia cardíaca necesitamos medir el pulso durante un periodo de tiempo determinado y después hacer una serie de cálculos estadísticos espectrales o de otro tipo que no vienen al caso y que nos van a dar un número que representa dicha variabilidad pero si hay que hacer matemáticas para conocer la variabilidad esa vaya coñazo para qué sirve esto que es muy difícil de forma resumida la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos da información sobre el estrés interno al que está sometido nuestro cuerpo una variabilidad de la frecuencia cardíaca alta está relacionada con niveles bajos de estrés y una variabilidad de la frecuencia cardíaca más pequeña está relacionada con altos niveles de estrés esto tiene una gran utilidad desde el punto de vista del entrenamiento ya vimos en este vídeo como si conseguimos un equilibrio adecuado entre el volumen la intensidad y la frecuencia de entrenamiento vamos a causar una supercompensación que es lo que nos va a llevar a provocar las mejoras pues el conocimiento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos va a ayudar a saber si estamos consiguiendo esta supercompensación o si estamos sobre entrenando y por tanto posiblemente empeorando nuestro rendimiento pero es que las aplicaciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca van mucho más allá de lo que es el rendimiento deportivo por ejemplo las personas que han tenido enfermedades cardiovasculares suelen tener una variabilidad bastante más baja también disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca en casos de diabetes cáncer ansiedad depresiones deterioro cognitivo y en definitiva una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca se asocia con una mayor mortalidad pero además también nos va a dar información sobre la calidad de nuestros sueños y nuestro trabajo nos está estresando demasiado si nuestra novia nos causa estrés y cualquier otro aspecto que pueda suponer un estrés en nuestra vida cotidiana entonces una variabilidad alta es buena y una variabilidad baja es mala explica un poquillo cómo funciona esto porque me estoy haciendo la polla un lío no quiero complicarme mucho para explicar cómo funciona y qué representa la variabilidad de la frecuencia cardíaca así que lo voy a intentar hacer de una forma que cualquier persona pueda entenderlo para ello tenemos que conocer un poco a nuestro sistema nervioso podemos dividir nuestro sistema nervioso en tres partes el sistema nervioso central el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo concretamente es sobre este último sobre el que nos vamos a centrar que es el que se encarga de realizar los actos involuntarios o inconscientes que realiza nuestro cuerpo como puede ser controlar los latidos del corazón la respiración o la digestión a su vez podemos dividir el sistema nervioso autónomo en dos partes por una parte está el sistema nervioso simpático y por otra parte el sistema nervioso parasimpático el sistema nervioso simpático va a ser el que se active cuando detecte una amenaza para nuestro cuerpo generando estrés en el mismo y provocando un aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca ya que cuando estamos amenazados tenemos que ser muy precisos en nuestras acciones y no podemos permitirnos dar un latido ahora otro dentro de 15 segundos pero un aspecto importante a considerar es que se activa ante cualquier tipo de amenaza ya sea una amenaza interna como puede ser un virus cualquier otro tipo de enfermedad o la fatiga acumulada por el entrenamiento o una amenaza externa como encontrarte un león en la selva como que te atraquen por la calle que tu jefe te eche la bronca o meterte debajo de la barra en el gimnasio cuando vas a hacer sentadillas y en el lado contrario tenemos el sistema nervioso parasimpático que es el que se activa en momentos en los que estamos relajados descansando y recuperándonos y que se encarga de reducir la frecuencia cardíaca y aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando estamos más tranquilos sí que podemos permitirnos esa variabilidad en resumen cuando estamos en peligro o estresado es cuando se activa el sistema nervioso simpático y esto supone una variabilidad de la frecuencia cardíaca más baja y cuando estamos relajados y descansando tenemos una variabilidad de la frecuencia cardíaca más alta y se activa el sistema nervioso parasimpático pero no hay que entender esto como que sólo se muestra una cara de la moneda sino que siempre están actuando tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático a veces en equilibrio y otras veces con una predominancia de uno u otro para que se entienda mejor lo voy a explicar con una metáfora supongamos que nuestro cuerpo es una familia y los que mandan en ella son el padre que aunque es muy simpático es rígido y contundente a la hora de imponer su autoridad y la madre que suele actuar de una forma más tranquila y relajada y cuando el padre se altera demasiado se encarga de pararle los pies un poco para el simpático los dos quieren lo mejor para sus hijos pero cada uno tiene un papel diferente en su educación por un lado está la madre que es la que suele mandar cuando todo va bien sin que nadie se altere demasiado pero en situaciones de peligro como cuando el niño llega borracho a casa o cuando no está estudiando suficiente es el padre el que tiene que imponer su autoridad de una forma más tosca cuando el padre actúa se crea una mayor tensión y un mayor revuelo en la casa que a corto plazo puede ser perjudicial pero a largo plazo hace que el hijo no se convierta en un bala perdida ya estamos hermano que tienes tú contra los balas perdidas no tengo nada pero sin embargo lo más adecuado en casa sería que en general mande la madre durante todo el tiempo y estemos relajados y en casos puntuales actúe el padre para evitar conflictos mayores y que no se le olvide cómo resolverlo como habréis podido imaginar el sistema nervioso simpático sería el padre y el parasimpático sería la madre pues en nuestro cuerpo ocurre igual nos conviene estar la mayor parte del tiempo relajado de manera que tengamos una variabilidad de la frecuencia cardíaca alta pero reducirla en momentos puntuales dándole algo de estrés al cuerpo y este momento es el entrenamiento aunque debemos evitar el estrés prolongado durante largos periodos de tiempo en otros momentos del día ya que la función del estrés es la de salvarnos de un peligro y no la de tenernos preocupados durante semanas o meses porque has tenido una bronca con tu jefe entonces la variabilidad de la frecuencia cardíaca esta de qué depende porque llevas todo rato hablándome de jefe y tonterías pero no me has dicho nada de entrenamiento ya hemos visto como cualquier amenaza tanto interna como externa va a causar un mayor estrés en nuestro cuerpo que se va a manifestar por una reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca pero en el mundo moderno son muchas las situaciones que nuestro cuerpo interpreta como un peligro y que por tanto van a provocar estas variaciones en dicha variable tanto el estrés físico como el estrés mental van a provocar una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca mientras que la relajación va a suponer un aumento el ejercicio también supone un estrés físico pero nos va a causar poco a poco pequeñas adaptaciones por lo que va a suponer una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca a corto plazo pero un incremento a largo plazo las condiciones ambientales como la temperatura la altitud o incluso la habitación en la que nos encontremos también pueden modificar los valores de la variabilidad de la frecuencia cardíaca además generalmente por la mañana vamos a tener una mayor variabilidad que va a ir reduciéndose a lo largo del día hasta llegar a la noche otros factores que pueden afectar a la variabilidad de la frecuencia cardíaca son la respiración las enfermedades que ya hemos comentado antes la posición del cuerpo mientras se toma la medida la edad que va a hacer que disminuya la variabilidad poco a poco el consumo de cafeína alcohol o tabaco e incluso la genética y el medio ambiente familiar pueden afectar a la variabilidad de la frecuencia cardíaca es decir una variabilidad que resulte normal para mí no tiene por qué ser normal para otra persona y como se mide la variabilidad esa existen muchas formas de medirla como mediante un electrocardiograma pero la forma más accesible para todo el mundo es mediante una banda pectoral para tomar el pulso o mediante un teléfono móvil y una aplicación yo personalmente utilizo la aplicación élite hrv y esta banda pectoral de la marca geonaute que la tiene en el decathlon por unos 30 euros pero que es importante que tenga bluetooth y que sea compatible con el móvil porque si no no va a haber manera de conectarlo sobre la aplicación del móvil tengo que decir que en inglés pero que prácticamente no existe ninguna en español y de todas maneras si queréis que haga un tutorial explicando cómo utilizarla podéis decírmelo en los comentarios y lo haré lo primero que tendremos que hacer es ponernos la banda pectoral en el pecho y después abrir la aplicación y en algún apartado de la misma habrá un punto para conectarla con la banda pectoral una vez que la tenemos conectada ya podemos tomar las medidas que la forma de hacerlo va a depender de la aplicación pero tenemos que tener varias cosas en cuenta una duración adecuada para tomar las medidas puede ser entre un minuto y medio y cuatro minutos pero cuanto más larga sea más exacta va a ser porque vamos a tener una estadística de más datos además la respiración afecta al valor de la variabilidad de la frecuencia cardíaca por lo que las aplicaciones suelen traer una guía de respiración y tendremos que configurarla para que sea una respiración profunda pero no forzada la posición del cuerpo también puede afectar a la medida por lo que es adecuado hacerlo siempre en la misma posición yo recomiendo hacerlo tumbado porque vamos a estar así más relajado y también hemos visto que puede modificar la medida el ambiente del lugar por lo que también podría ser adecuado realizar la medida siempre en la misma habitación y cuando me tengo que hacer las medidas el mejor momento para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca es a primera hora de la mañana incluso antes de salir de la cama porque así vamos a evitar algunos de los factores que pueden modificar la medición como es el momento del día o el estrés que hayamos ido acumulando por las cosas que nos han pasado de todas formas podemos realizar medidas en cualquier momento del día para conocer diferente información por ejemplo podemos tomar medidas antes durante o después del entrenamiento de esta forma podemos ver si el calentamiento nos activa de forma correcta ya que un calentamiento correcto va a provocar una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca o también podremos estudiar si estamos recuperándonos de forma adecuada tras el entrenamiento ya que se tiene que producir un incremento gradual de dicha variabilidad realizar mediciones durante la noche también nos puede dar información sobre la calidad del sueño aunque gasta bastante batería y es bastante incómodo dormir con la banda pectoral y en definitiva podemos tomar medidas en cualquier momento del día para interpretar cómo nos afectan diferentes situaciones del día a día y una vez que tengo la medida que tengo que hacer con ellos la variabilidad de la frecuencia cardíaca no sirve de nada si no sabemos interpretar sus valores ya hemos visto que entre otras cosas la variabilidad de la frecuencia cardíaca depende de cada persona por lo que lo que van a hacer las aplicaciones por norma general es que dependiendo de las medidas que vayamos obteniendo día a día van a crear más o menos una media y la van a comparar la de cada día con esa media entonces vamos a decidir si tenemos una buena o una mala variabilidad de la frecuencia cardíaca por eso no tiene sentido realizar una medida un día aislado sino que tenemos que hacerlo a diario dependiendo de la comparación de la medida de cada día con esta línea de base o con esta media de la variabilidad de la frecuencia cardíaca las aplicaciones por norma general nos van a dar una nota del 0 al 10 del 0 al 5 de lo preparados que estamos para el entrenamiento y soportar estrés ese día que cuanto más alta sea la nota significa que estamos más preparados además en general también nos dan un código de colores y nos recomiendan que hacer ese día cuando el color es verde significa que tenemos una buena variabilidad de la frecuencia cardíaca y por tanto no tenemos demasiado estrés acumulado podemos entrenar y soportar estrés ese día si nos da un color amarillo significa que sí que tenemos algo de estrés acumulado y podría ser buena idea reducir el volumen de entrenamiento descansar o también podemos entrenar de forma intensa siempre que tengamos previsto descansar en los próximos días y por último si nos da el color rojo tenemos que tener en cuenta que tenemos bastante estrés acumulado en el cuerpo y lo más adecuado sería descansar de todas maneras esto hay que interpretarlo como es porque el estrés como hemos visto no solamente depende del entrenamiento y que nos salga un valor rojo no significa necesariamente que estemos sobre entrenando sino que puede significar muchas otras cosas como que estamos estresados en el trabajo que hemos discutido con nuestra novia etcétera por lo que tenemos que analizar todos los puntos de nuestra vida y de esta manera decidir cuál es el cambio que puede ser más conveniente para nuestra salud que no siempre va a ser reducir el entrenamiento como hemos visto una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca se relaciona con una mejor salud por lo que nuestro objetivo debería ser incrementándola progresivamente pero esto nos hace que también tengamos que interpretar otro aspecto por ejemplo vamos a imaginar que hace dos meses hicimos un récord de 130 kilos en sentadillas y la aplicación ese día nos mostró el color verde con una nota de 8 en cuanto a la preparación para el entrenamiento hoy tenemos planificado intentar un nuevo récord con 135 kilos por ejemplo pero la aplicación nos ha dado un color amarillo y una nota más baja de un 6 más o menos que hacemos no intentamos el récord o nos motivamos y vamos a poner pues podríamos intentarlo y que aún así el récord salga a pesar de tener menos nota esto puede ser básicamente porque estamos más motivados y porque además el valor de la variabilidad de la frecuencia cardíaca no va a misa no lo dice dios pero es que además a largo plazo hemos ido aumentando la línea de base o la variabilidad de la frecuencia cardíaca media entonces el valor con el que se compara hoy no es el mismo con el que se comparaba hace dos meses como la nota va en comparación con la media a lo mejor antes teníamos un 8 pero en realidad teníamos la misma variabilidad de la frecuencia cardíaca que tenemos hoy que la aplicación no ha dado un 6 en definitiva que no tenemos que tomarnos lo que nos diga una aplicación como algo absoluto sino como una herramienta más que nos puede ayudar a mejorar en nuestro rendimiento y nuestra salud y controlar el estrés pues con esto doy por finalizado el vídeo así que si tenéis cualquier duda dejármela en los comentarios e intentaré responderla o si queréis que hable de cualquier otro tema también podéis pedírmelo en comentarios y lo de siempre que si os gusta el vídeo dejéis la manita arriba y si no estáis suscritos al canal suscribiros un saludo y a seguir creciendo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo sueno siempre en base distintas pueden ser pero yo tengo la clase mi rap me recuerda al universo claro pero un poco más grande ese soy yo novato veterano amante del rap culo transporta hip hop en la pena soy ese cabrón que hace tus clases amena solo escribir a duras planas mentes blancos y libretas nuevas pocas veces estoy de buena ojalá te pierdas solo pensar mal a veces es un problema no se me ocurre nada solo no no Gracias.